Ahí está tu ropa Ahí están tus autos Ahí están tus zapatos Tus maquillajes Tus gorras Tu reloj para correr Tus gafas que te hacían lucir tan bien Tu bici Tus adornos para que tus amigos vean que tu casa tiene buen gusto Ahí estás tú Pensándolo todo de nuevo Encerrado Sin poder disfrutar de todo lo que lograste conseguir durante una vida de trabajo Para poder mostrar al resto Ahí estás Ahí dentro Preguntándote una cosa ¿Hasta cuándo? La ciudad está quieta Ya no hay pitos Ya no hay tráfico Ya no hay ruido Todo está en calma La ciudad duerme Y es ahora cuando nosotros debemos hacer lo contrario Debemos despertar ¿Será que vamos a hacerlo? ¿Será que podemos lograrlo? ¿Será que nos dejan? Y lo más importante ¿Será que queremos? Durante siglos tratamos de luchar contra el sistema Contra la corrupción Contra eso que nos esclavizaba Siempre quisimos un mundo mejor Pero nunca hicimos nada ¿Para qué ocurra? Ahora Por primera vez nuestros ojos se abren Esto era lo que se necesitaba Para que las aguas se purifiquen Para que los pájaros canten Para que el mundo descanse Y sobre todo para que tú descanses Descanses de esa anterior vida que te tenía ahorcado De ese estrés diario para poder mantener un estatus que nunca necesitaste De esa forma absurda de vivir pensando que acumular riquezas y bienes Era tu único objetivo Olvidándote de que hay cosas realmente importantes en tu vida Como tus padres Tus hijos Tu familia O tú mismo Esto que ocurre simplemente para que entiendas Que no se trata de lo que está allá afuera Se trata de lo que tenemos dentro Se trata de espiritualidad Esta oportunidad es única Lo que estamos viviendo es surreal Es como sacado de una película Y no es una pesadilla Más bien luce como un sueño Como algo increíble Una pesadilla es algo de lo cual nosotros no tenemos el control Hay que entender que en este caso El control está en nuestras manos Así que no tengas miedo Y si llegas a tener miedo Que ese miedo no sea porque no encuentren la cura O porque tengamos que estar confinados durante meses en nuestros hogares O por la debacle económica que nos vendrá luego O porque tal vez esto sea una treta macabra conspiracional Que acabará con nuestras vidas No No tengas miedo de eso Porque nada de eso pasará Si vas a tener miedo Ten miedo de una sola cosa Ten miedo de que cuando superemos esto Y cuando salgamos al mundo Y el mundo nos abra sus brazos de nuevo Nuevamente volvamos a ser como antes De eso sí debes tener miedo Y el mundo nos abrazo Gracias por ver el video.